Desde el barrio de San Pedro Mortero, los vecinos vuelven a advertir de la peligrosa situación en la que se encuentran los descampados de la zona. En estos terrenos ya se han avistado con atos de incendio en veranos anteriores. Como ya nos ha ocurrido varias veces que se nos ha pegado fuego, pues la gente tiene miedo a que vuelva a suceder. Entonces lo que ocurre es que esos solares no se limpian y están llenos de matojos. Este barrio periférico está rodeado de solares llenos de rastrojos secos. Sin la colaboración de los propietarios, el problema puede alargarse. Los vecinos reclaman al ayuntamiento que se limpien los alrededores para evitar futuros riegos. Como esos son solares particulares, ellos no pueden entrar directamente. Entonces lo que dicen que han hecho, pero que no llega, es que ellos llaman o les mandan una carta al propietario para que el propietario lo limpie. Si tras este aviso no se arregla el terreno, el ayuntamiento se encargará de hacerlo cargando los costes al propietario. Los vecinos de San Pedro Mortero buscan una solución definitiva para este problema.